Con errores, es lógico, ocho goles en un partido, pues debe haber muchos errores. Gran entrada, estadio lleno, buen ambiente y partido estrujante de Liguilla. Aquí están los capitanes, Manolo Negrete y Ruiz Esparza, los técnicos, La Puente y Miguel Mejía Barón. Fíjate que yo independientemente de ya conocer los dos resultados, sigo pensando que Mejía Barón hizo un gran trabajo. Este era el partido ya, arrancando. Eso cerca, Poblete. Cerca, muy cerca. ¿Sabes qué? Hubo errores, cierto. Cuando hay ocho goles tienen que haber errores. Pero hubo aciertos también, fue un partido muy bueno. Muy disputado, muy peleado. Vean desde el principio, vean roces, empujones. Había ganas de buscar la victoria. Tiro de Memo Vázquez, Larios se tiene bien. Una jugada rápida entre Negrete y Juan Carlos Vera. Aparece solo Juan Carlos Vera, tira y anota el primer gol del partido. Y Pumas iba adelante, un gol a cero. Esta fue una gran pared entre Negrete y Vera, muy bien ahí Pumas. Este, fíjate, ¿te acuerdas que acabamos de comentar en la transmisión que Puebla era peligrosísimo en los tiros de esquina? Y vino Erivaldo, ejecutó el tiro de esquina, remató Poblete. Y luego la saca España, pero el balón ya estaba adentro. Y Poblete ha vuelto a ser el centro delantero peligroso de siempre. ¿Sabes qué? Hay que admirarle a Poblete, que no paran nunca. Lucha, lucha, lucha. Qué bárbaro. Le queda muy bien ese apodo del búfalo, del área, ¿no? Sí, el que se lo puso, la verdad que está perfecto. Sorprende ahí Marcelino Bernal, la defensiva Puma estaba mal parada, tío. Y esta también, vea donde la pone Aravena. Volteaba a un defensa, Ríos se colocaba, gol. Esto fue lo que decíamos, ¿no? De los errores. Y claro, acierto de Aravena también. Memo Vázquez volteando, colocando la barrera. Ríos pierde de vista el balón. Y Aravena con el talento y la experiencia que tiene lo sorprende. Pero qué segundo tiempo dio Pumas en Puebla, ¿eh? Fíjate que esta jugada parece fuera de lugar aquí. Sin embargo, el campo se había arrancado de atrás. Qué mala suerte de Larios aquí porque había hecho un par de atajadas. Sí, muy buenas. Y Negrete llegó exacto para... Aquí le daba la vuelta al Pumas. Se colocaba 2-2. Fíjate que eran los mejores momentos de Pumas. Pumas estaba jugando muy bien al fútbol. Y llegó un momento en que parecía que Puebla se perdía. Que Puebla ya no podía más. Que Puebla... Pero Puebla también tiene buen fútbol y tiene capacidad. Esta es una falta de Ruiz Esparza, conducida a Alberto Garciaspe. Y mal. Aquí el árbitro fregoso que no aplicó la ley de la ventaja. El arbitraje no ha sido bueno definitivamente en toda la liguilla. En todos los partidos, sí. Aquí es un jalón claro su Poblete. Esto era penalti sobre el Poblete, claro. El árbitro no marca porque ninguna ley de la ventaja es más clara que el penalti. Sí, ¿no? Y después gran pase de Negrete. Aparición de Campos. Gran gol de Campos. Es un jugador con una gran movilidad peligrosísimo. Y no solamente una de las grandes revelaciones de la temporada y de la liguilla. Jorge Campos. Yo comentaba, ¿te acuerdas? Que el peligro de Campos es que nadie sabe lo que va a hacer, pues, de sigo en el segundo. ¡Bum, bum, bum! Y hace cosas así. Y es un goloso. Dos cabezazos exactos. Y Aravena se desprende de la marca de Miguel España. Parece solo. En posición incómoda, pero con gran precisión gira y coloca la pelota fuera del alcance de Ríos. ¿Y sabes qué valió la pena de este partido? Cuando vimos una vez más la jugada desde el saque de banda. Que cada equipo, con su estilo, cada equipo con su manera de jugar. Pero que ninguno de los dos renunció nunca. Y los dos fueron. Y los dos atacaron. Y los dos siguieron. Y desde este momento, bueno, ya venía de atrás, ¿no? Porque Puebla viene... Aquí, fuera de lugar. ...con partidos anteriores muy difíciles, pero nunca se ha dejado vencer el jugador. Este es fuera de lugar de Cañas, para mí. Fuera de lugar de Cañas. Sí, que aprovecha rápido Cañas para tocar a Poblete. Cuando le tocan la pelota a Cañas, Cañas está adelantado. El árbitro no dice nada, el juez de línea tampoco. Y Cañas la toca a Poblete y anota a Poblete. Y se ponía 4-3 el partido. Pero en un tiro de esquina. Aquí la van a ver ustedes. Aparece Cañas adelantado. ¿No te dio la impresión este partido ya? Claro, conociendo el resultado después, ¿no te da la impresión como que ya viendo las cosas fríamente después, como que Puebla ya nos estaba enseñando que estaba preparado mentalmente para andar bien? Sí, sí. Puebla es un equipo fuerte, indudablemente. Se le podrán criticar muchas cosas al Puebla. Pero Puebla ha parado un equipo para pelear el título y lo va a pelear. Lo está peleando, ¿no? De hecho, llegando a la Copa. Este es el último gol, el 4-4, porque Pumas jamás bajó. Ese fue, para mi gusto, el último buen partido de Pumas, que cerró muy bien y desgraciadamente para ellos fueron superados.